En mi nombre es María Samir, iniciamos antes de la pandemia el curso de panadería y se nos dio miedo, nos quedamos aquí en un montón, luego surgió esta oportunidad de ser un día de WhatsApp, muy contenta, porque en esta oportunidad pude observar que muchas personas que tienen problemas de discapacidad para movilizarse, para poderse desplazar, para poder conseguir otras cosas, tuvieron esa oportunidad de tener un curso, de vivenciarlo y compartir con otras personas y de salir de ese ambiente que es nada más de su casa. Y eso es mucho para un docente y para un hombre. Muchos no sabíamos eso al inicio cuando hicimos el de pasa palo, después de donde iniciamos, después posteriormente nos hicimos una reunión con la comuna, donde fue que nos enteramos, por menos yo no estaba al tanto de esa información, bueno yo me quedé como muy, tenía como una tristeza y a la vez una rechazada le dije a uno, porque es como que vamos a lograr muchas cosas para otras personas que no pueden saber de lo que es, y es mucho, mucho, y las oportunidades que primeramente daban irse era un militar, o sea, era, teníamos que buscar un espacio, las personas no podían tratar de darse, teníamos que ir a asistencia puntual, no podíamos faltar, y prácticamente con este equipo, que es una tecnología, es un pequeñito, todo lo demás, hemos podido lograr muchas cosas, muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.